Y avanzamos con información aquí en Pro Ganadería para hablar acerca de lo que significa la ganadería, todo lo que implica la cadena cárnica de nuestro país para la economía nacional. Tenemos el gusto de recibir el día de hoy a Estancanova. ¿Cómo estás Están? Bienvenido. ¿Qué tal, Cati? Gracias por la invitación a la producción del canal. También un saludo a todo acá el equipo y a la audiencia, por supuesto. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos que estás siempre manejando muchos datos en muchos números exactos. Acerca de todo lo que pasa dentro de la economía del país. Y queremos referirnos esta vez principalmente a lo que significa el rubro de la carne para nuestro país. Bueno, lo que yo iba a decir tal vez hoy en la entrevista es algo que yo creo que mucha gente que sigue el programa va a saber. A ver, primero que yo creo que la carne paraguaya es la mejor del mundo por las condiciones del suelo que tenemos. También la calidad, también la alimentación que tienen los animales. Y el nivel también de profesionalismo que ha tenido también el sector. A los grandes referentes que tiene también el sector cárnico en Paraguay. Desde las colonias que están en el Chaco y también grandes productores que tenemos acá en Paraguay. Que están vendiendo la carne ya al exterior. Y le decía antes acá a Katy, antes de entrar al aire, que creo que tal vez faltaría un poco más de ese, tal vez, ensanchar un poco el pecho cuando salimos afuera a decir que tenemos la mejor carne del mundo. Y capaz, número dos, sería capaz la Argentina. Ahora podemos, ahí, pero creo que Paraguay supera en calidad. Lo que yo también yo he probado la carne argentina y mira, yo no tengo nada que envidiar. Es más, repito, creo que tenemos la mejor carne del mundo. Y veo a lo que se está dando en el sector empresarial en Paraguay. Y trabajo con varias empresarias y empresarias. Y veo que ya cambia esa mentalidad, Katy, de audiencia, de ya empezar seriamente a tener una política de expansión internacional. No solamente ya vender lo que es Asunción, Central, Ciudad del Este, o los grandes polos económicos del país, sino que ya ir mucho más allá del Mercosur. Y también veo que los gobiernos, este y también los anteriores, también ya están poco a poco apretando el acelerador en tratar de poner a Paraguay en esas ferias grandes internacionales. Donde hay esas ferias son básicamente el trampolín para llegar a los siguientes mercados. Ahora, hay una feria de alimentos que se hace en Alemania. Si me puedes recordar el nombre, Katy, no me estoy acordando. Tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Han, algo tiene un nombre. Es como que la feria de Cantón, que es más para industrias, pero versión alimentos, ¿verdad? Paraguay ha estado ahí hace varios años allá. Y ha dado resultados, ¿verdad? He visto acá en el canal gente hablando del tema de hierba, por ejemplo, cómo está expandiéndose. También la carne. Me encanta cómo son las figuras del señor Benítez como también embajador de nuestra carne, ¿verdad? Un capo del señor Benítez y todo su equipo, ¿verdad? Entonces, Paraguay creo que tiene que seguir con esa política de expansión. No solamente en la ganadería, que es el tema que nos compete hoy, sino que en todos los productos made in Paraguay, ¿verdad? Un tema más también que quería tocar, lo hablaba con Katy antes de entrar al aire, es, bueno, que Paraguay tenga también una política de estado de hacer que nuestros productos entren a mercados grandes, los mayores mercados de consumo. Ahí tenemos Estados Unidos que está eso encaminado. Tiene un proceso que está ya dándose. Me acuerdo de hablar con el señor Ruiz, el expresidente ya fallecido de la ARP, que, bueno, que contaba que estaban trabajando ya ahí, hablo hace siete años por ahí, que estaban trabajando en eso. Seriamente ya se está dando. Veremos cómo toman los americanos tener la mejor carne del mundo en su país. Se van a sorprender. Yo tengo amigos americanos que van a probar el asado de Paraguay, como se sorprenden, ¿verdad? Y eso, yo creo que es mejor, el mercado de consumo número uno sería Estados Unidos, que estamos ya por entrar, y el segundo sería China, que cada vez que se habla de China, a mí como que me pone mal en el sentido de que tratan de politizar lo que es China. Yo también lo decía antes de entrar acá con Katy. Vamos a dejar lo de China, lo político, por un lado, trazar una raya bien, así, oscura, dejar acá, por un lado, lo político que no nos interesa, y por otro lado, vemos al tema comercial. Le pregunto a Katy, a mí la audiencia, si yo me voy a la feria de Cantón, yo quiero comprar, no sé, tres mil sillas, esta clase, para oficina. Me va a producir la fábrica, y acaso me pregunta el fabricante, Katy, audiencia, si soy el partido comunista o me interesa a lo de política, por supuesto que no. Me dice, esto cuesta, esto va a costar el flete, acá está el seguro, y dame los datos para que sea CIF o FOB, y yo le transfiero a una carta de crédito y se ha acabado la historia. Punto. Es así, no es así, que alguien acá en redes sociales que está viendo me pueda criticar si es así. No hay una cuestión política a la hora de yo comprar algo de China. Ahora, vamos a la vuelta, el análisis. Si yo quiero que China me compre, yo estoy, y siempre es todo desafío, para las personas con quienes hablo de esto, ¿verdad? Si alguien me paga el pasaje, yo me voy una semana a China, hablo con la CENAXA de China, no sé cómo se llama, yo les puedo asegurar, gente, que van a estar interesados en la calidad del producto, el tema fitosanitario, el tema cómo se va a transportar la logística, cómo se va a garantizar que se rompa la cadena de frío, obviamente el precio, y también la capacidad de Holón de poder entregarla. No sé, eso. O tal vez hablar también con los referentes de China, por ejemplo, quién es el número uno en supermercados en China, por ejemplo, acá en Paraguay tenemos dos, tres grupos, que son los que manejan el tema de supermercados, las cadenas, quiénes son esos en China, y yo te puedo asegurar que no les va a interesar, o sea, va a ser capaz un tema de charla, lo político, porque no va a ser un tema central, ¿verdad? Me pone un poco mal cuando se mezcla el tema político con el tema comercial con China, por ejemplo, porque realmente acá nadie está interesado, yo creo, ni cuando compras lo de China en el tema de si sos de Jinping o lo... No, es comprar y que llegue la mercadería y que llegue en buena forma, ¿verdad? Y acá en Paraguay, todo lo que importamos en Paraguay, fuera de Mercosur, más del 80% es de China, eso está en BCP, ya también lo traté, eso con varias clases en las universidades, no enseño, y le mostraba a mis alumnos, ahora que, y bueno, acaso, y que me diga alguien del centro importador de Paraguay, por ejemplo, que alguien le haya pedido que sea filio, que sea del tal partido para comprarlo de China, no, no existe eso. Entonces, viceversa, al revés, perdón, yo creo que es lo mismo, y si llegamos a hacer esas operaciones con China, tenemos que entender que es de vuelta una cuestión comercial y no por eso tampoco hay que también romper relación con Taiwán, creo que tenemos una muy buena relación, porque no hay Estado, ni debe haber Estado, alguno que nos tenga que poner a hacer los paraguayos con quien tenemos que hablar o no tenemos que hablar. Así que, si pensamos como empresarios o empresarias, como generadores de valor, como gente que queremos crecer en volumen, creo que tenemos que apuntar a los mayores consumidores que tenemos a nivel global, están los BRICS, deben ser nuestro enfoque ahora, y entrar a otros mercados como Angola, como Marruecos, fantástico, pero evidentemente el volumen, Katy, no va a ser igual jamás. Y Paraguay tiene mucho por crecer todavía, yo creo, y termino con esto la primera parte, Katy, audiencia. Asimo, Colombia tiene como referencia el café, como el mejor café del mundo, Cuba como cabalos habanos, nosotros acá tenemos que poner ese sello de las carnes, que es lo mejor que tenemos a nivel global, y bueno, con eso termina mi primera parte, Katy, de la exposición. Bueno, hablas de China continental, es una realidad y algo que realmente los productores también vienen pidiendo hace mucho tiempo, pero es una realidad que está muy lejana quizá todavía, porque ni siquiera hay planes o negociaciones de ingresar a ese mercado. Tenemos otros mercados alternativos, tuvimos la auditoría el año pasado de Estados Unidos, estamos todavía ahora en audiencia pública, también tuvimos la audiencia por parte del mercado de Canadá, son dos mercados que más o menos están ahí por abrirse para la carne paraguaya. Fantástico. Dependientemente entonces a lo que es China continental, y viendo un poco desde el lado económico, desde el lado del ingreso de divisas para nuestro país, además de Estados Unidos, además de Canadá, ¿cuáles son otros mercados que podrían ser atractivos para nosotros y que podrían realmente contribuir económicamente al país? Teníamos la entrada a Rusia, pero aquí hemos hablado con el tema del ban que tiene Putin, básicamente año de trabajo de la gente del sector, pero se fue totalmente eso cancelando, ¿verdad? Y a ver, tenemos que ver un poquito quiénes son los que forman los países del, a ver, yo diría el G8, ahí está la mejoría más grande del mundo, y ahí enfocarnos, ¿verdad? Unión Europea, ¿cómo estamos con la Unión Europea? Que sería, yo creo, el lugar a llegar. Por más que pasa algo con la Unión Europea que está como, no sé, criticando un poquito últimamente al productor, me parece un poquito, no sé, la agenda de la Unión Europea, creo que hay que ir un poco revisando, porque si no vamos a terminar comiendo, no sé, grillos e insectos, ¿verdad? Y le digo un poco, bueno, es así, ¿verdad? Pero el siguiente mercado creo que hay que apuntar, y si bien se exige mucho el tema de lo que es certificado verde, también yo creo que hay acá en Paraguay gente que está con ese mindset de respetar lo que es la producción verde, todo lo que es medio ambiente, y lo están haciendo. Yo trabajé un tiempo con gente de las cooperativas del Chaco, yo me acuerdo que están súper enfocadas en eso, les cuento, hay gente que no sabe, acá en Paraguay se vende el cuero para los Ferraris, hay gente que no sabe eso, el Ferrari que está por los 10 millones de dólares, el cuero es paraguaya, ¿por qué? Porque el clima, esto me decía uno de los directivos de una de las cooperativas, el cuero, la piel del ganado, tiene una calidad muy buena por el clima que tiene y por la alimentación también que tiene el ganado, así que, bueno, estamos llegando a eso, lo que pasa es que no hay, y repito, esa publicidad de hacer eso, a ver, mira, Paraguay provee a Ferrari de los cueros para su asiento, o sea, no es poca cosa, ¿verdad? Pero sí, yo me enfocaría en esos países, y ahí toca un tema también que critico, también critiqueta nuestros programas, cuando fui invitado, que la Cancillería también debería unir fuerzas con el MIG y el ARP para hacer ese lobby en esos lugares y ver un poquito cómo estamos ahora para los siguientes años, ¿verdad? Tal lo estén haciendo, pero yo al menos no veo, porque yo sigo las noticias, todos los medios, porque colaboro con varios medios, así que también estoy al tanto de lo que está pasando, porque esto puede ser algo muy interesante, pero yo no he visto ni una comitiva, por ejemplo, reunirse con la Unión Europea, allá, por ejemplo, y uno dirá, ¿lo tiene que iniciar el gobierno o tiene que iniciar los gremios privados? Yo creo que, sea cual fuese, si no se mueve el Estado, bueno, lastimosamente, usted, señores del gremio ARP, bueno, va a tener que hacer eso posiblemente y empezar a abrir puertas, ¿verdad? Porque es el mercado que se viene, ¿verdad? Si queremos llevar volumen. Bueno, pero bueno, eso. Pero mi crítica principal hoy sería el desmitificar lo de China, ¿verdad? Y usar el ejemplo del que compra de China. Yo compro con mis clientes, o sea, vemos las cotizaciones de empresas, ya lo hice hace un par de meses atrás, en ningún momento, Katia, se metió al tema político. Que te vendo si no te vendo, si sos amigo o no sos amigo de tal o cual país o sos de tal o cual partido. Lo mismo, el que está ahora haciendo el camino para entrar en Estados Unidos, nadie le preguntó si es el partido demócrata o el partido... O sea, yo creo que hay que dejar ese tema de que tenés que mostrar tal o cual bandera o tal insignia política para poder hacer comercio con un país. Repito, es comercio, no es actividad partidista, ¿verdad? Cuando trabaja el de la gente no se tola. ¡Gracias!